Empieza mis versos Con frase maldita tenemos que hablar He conocido a alguien más Se trata de mí Como medusas que van al calor Me hiciste salir de mis mares corriendo Dejarte en la arena de un sueño y volver A los días que fui yo Santa Cruz, acúdate otra vez Oblígame a querer Oblígame Con la señal de la Santa Cruz Evitaré el volver a la luz No puedo más He perdido el norte ya por culpa de tu ciudad Lo hemos llevado todo tan lejos Que el mismo abismo se puso extremo y nos gritó No volváis más por aquí Por esta mierda de vida que llevo Sufrido fiel de tu cuerpo y tu ego Hazme el favor De ti quiero salir Es un sin Dios Sin mística La senda de un premuerto Casto desierto donde llueve al azar Si mueres de sed el agua es letal Sé que tu mano acuna un puñal Deseo que me olvides Deseo volver A los días que fui yo Santa Cruz, acúdate otra vez Oblígame a querer Oblígame Oblígame Con la señal de la Santa Cruz Te evitaré volver a la luz No puedo más He perdido el norte ya por culpa de tu ciudad Me quedaría más Mi gran y dulce pecado vital Nos haría presente más Pero la pasión No sé Por nada condicionar Hazme el amor Que no sea breve Sería abusar de mí Sería abusar de ti O déjame estar Mi pequeña muerte Vas a desear por mí 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 Con la señal de la Santa Cruz Te evitaré y volveré a la luz No puedo más No renunciaré Jamás Al sol ¡Suscríbete al canal!